Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. En Estilo Medellín les traemos gastronomía, lugares, moda, pero sobre todo mucha cultura. Estuvimos en el Museo de Antioquia, en el centro de Medellín, uno de los museos más importantes de nuestra ciudad. Y queremos compartir esta experiencia con ustedes. Estamos en el Museo de Antioquia, el segundo museo más grande de este país. Un museo que se encuentra en todo el corazón del centro de la ciudad de Medellín y que cuenta la historia o las historias precisamente de lo que es este departamento, pero también se hila entre pasado y presente con toda la problemática contemporánea que vivimos a nivel local, pero también a nivel global. En el Museo de Antioquia, cuando vengan, se van a encontrar con una institución de más de 140 años. Una institución que guarda la memoria y se convierte en un archivo vivo para la ciudad, para el país, para el mundo. No solo de la obra del maestro Fernando Botero, que estamos viendo en este momento, sino de los artistas muy representativos que ha tenido y que tiene nuestro país, que tiene la ciudad, que tiene el departamento. Tenemos también una fuerte conexión con lo que es este territorio que habitamos, el centro de Medellín, todo el corazón, con la Plaza Botero, que es muy importante para nosotras y para nosotros porque nos permite estar en diálogo permanente con las personas, nos permite comprender y permitirnos permear de lo que son las dinámicas de la ciudad. La diversidad que es Medellín, la diversidad que es Colombia, Latinoamérica, la vemos representada en Plaza Botero. Entonces, nos debemos a lo que son las necesidades culturales de la ciudad y desde ahí creamos programas, proyectos, experiencias, estrategias que nos permitan entrar en conversaciones permanentes desde nuestra colección, desde la plataforma expositiva que tenemos de larga duración, permanente y temporal para que las personas puedan sensibilizarse, generar un pensamiento crítico, genuino, propio, que les permita entender el mundo del arte desde un lugar cercano, desde su experiencia de vida cotidiana. La experiencia tan bonita, definitivamente todos invitados a los museos, los museos guardan mucho las memorias de nuestra ciudad y nuestra cultura. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.